Y esa es la, me parece, la clave, ¿no? De no darse por vencido, de esperar y de saber que lo que uno quiere se va a dar. Mi nombre es Joana Ureña, tengo 39 años, trabajo en el Banco Santander hace 4 años en el sector de riesgo, mora temprana. ¿Qué desafíos personales y laborales también sentís que tuviste que atravesar para llegar hoy a donde estás? Bueno, el hecho de ser mujer y mujer con discapacidad hace que una tenga muchísimos desafíos al momento de poder insertarse en el campo laboral. Se nos hace muy difícil poder lograr primero adquirir todas esas herramientas y bueno, y después viene todo el tema de la búsqueda, ¿no? Hay como una doble vulnerabilidad al momento de enfrentarse a buscar trabajo y un doble desafío, ¿no? De poder moverse como mujer y como mujer con discapacidad. ¿Cómo crees que su historia puede inspirar a otras mujeres? Cuando uno comparte su historia, lo importante es que esto sirva para que otras puedan ver qué puede suceder, ¿no? Que sí es difícil, sí es complejo, sí es un camino muy tortuoso para recorrer, pero que se puede alcanzar, ¿no? Uno puede lograr, en mi caso, tener una estabilidad laboral. ¿Podrías decir entonces, si hace un poquito, unos años han pasado, que esa Johanna de 10 años, esa nena, más de ella, que sentía y demás, estaría orgullosa de vos? Sí, no lo había pensado, pero yo creo que cuando una tiene 10 años y tiene una discapacidad se ve muy alejada. Quizás no sé si hubiera imaginado todo lo que logré y todo lo que pude alcanzar hoy por esto. Es que es muy difícil para uno poder salir a enfrentarse a un mundo a veces tan hostil. ¿Y en qué momento sentiste o sentís que rompés el molde, por así decirlo? Trabajé muchos años en turismo y dije, yo quiero dedicarme a las cuestiones sociales porque me encanta estar cerca de todo lo social. Me alejé y me fuese a trabajar en una organización y nada, me encantó. Dejé de pensar en lo económico, sino en lo que yo tenía ganas de hacer. Me parece que en eso, sí, soy bastante de romper los moldes. Y después se dio este desafío de poder, cuando salió la propuesta del banco, de poder ingresar. Y dije, bueno, sí, puede ser otra posibilidad, distinta, diferente, ¿por qué no? Vamos por esto. ¿Qué te hace única? Me hace única la personalidad, quizás la forma que tengo de ir por lo que quiero, de que yo sé que hay una realidad que me acompaña y esas cosas a uno la hacen única, ¿no? ¿Tienes referentes, seres que te inspiran? Tengo muchas referentes mujeres que me inspiran, desde lo familiar, en amigas, en compañeras. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que están empezando algún proyecto entre laboral, personal, y que se están empezando a enfrentar a desafíos? ¿Qué mensaje tenés para ellas? Siempre una tiene que tener presente el objetivo, ¿no? A dónde quiere ir, ¿no? Y ese tiene que ser el horizonte, entonces me parece que animar a ir siempre por más, avanzar, a que pueden haber circunstancias, pero eso no quiere decir que ahí se termina, sino de poder seguir adelante. Por eso tiene un sueño, tiene ganas de que se logre. Antes empezamos en soy chiquitita, de 10 años, ahora para preguntar, si te pudieras encontrar con tu yo dentro de 10 años, ¿qué le dirías? Que siga disfrutando todo lo que viene haciendo, que puede seguir avanzando y que pueda muy feliz. Gracias. 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 Gracias.